Señor, creo en tu palabra y quiero acercarme a ella con plena confianza, dejando que ella limpie, purifique mi corazón, mi mente, de todo pensamiento humano, de toda influencia del maligno. Señor, que tu palabra, que es una lámpara para nuestros pasmos en el sendero, pero disipe toda tiniebla del error, del engaño, de la falsedad que hay en mi mente y en el mundo. El Espíritu de Dios obra en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién me va a ayudar ahora? ¿Otro? ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Jomni? ¿Quién es usted? Venga, pues. Hemos quedado en Mateo capítulo 4, versículo 4. San Mateo capítulo 4, versículo 4. Si Jesús no estaba echando broma, si Jesús estaba hablando en serio, si Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no miente, entonces esta palabra de Dios es importantísima para todos, pero más aún todavía para los sacerdotes. Mas Él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo mismo que es Dios. Para enseñarnos a nosotros a creer en la palabra de Dios, dice, está escrito. O sea, que si está en la palabra de Dios, yo debo doblegarme y debo creerlo a ciegas. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Que aunque no lo entienda, que aunque me parezca que no es así, pero si ahí está escrito, y si Dios lo dice, mande, Señor, lo que tú digas. A mí me parece que no debería ser así, me parece y a mí, pero yo soy un simple mortal y me puedo equivocar. Entonces, lo que tú digas, yo lo acepto. Está escrito. Y ahí debe estar la base de nuestra fe. Está escrito. Así como un día que estaba haciendo una obra de teatro, busqué a la gente de la calle, no busqué gente de la iglesia, sino gente de la calle para hacer una obra de teatro. Los más malos del pueblo los puse de soldados romanos, soldados. Y me busqué un muchacho, por cierto, era familia, primo, y le tocó el puesto de pilato. Y le enseñé lo que tenía que decir a todos, cada uno el papel que tenía que decir, lo que tenía que hacer y decir. Y él me dijo, ya está todo listo, ya me sé de memoria todo. Estoy muy contento porque ya me lo aprendí. Bueno, está bien. Y nos fuimos a la obra. Y sí, se reunieron como tres mil personas de todos los pueblos a la obra, la pasión en vivo. Y cuando llegó el momento, mandan a Jesús ante Pilato, llega Pilato, y yo me escondía a la parte de atrás para ayudarles a ellos. Cuando él sale, se les olvidó lo que tenía que decir. Y me miraba y me decía, yo le decía, dale, me paró muy seno y me dijo, lo escrito, escrito está. Bueno, ya habló Pilato, se lo llevaron a Jesús, lo llevan a Herodes, Herodes se lo vuelve a Pilato y vuelve otra vez a Pilato. Lo escrito, escrito está. Lo único que se aprendió. Pero si nosotros, sacerdotes, nos aprendiéramos lo único que él se aprendió y lo tuviésemos como lema para nuestra vida, lo escrito, escrito está. Entonces, podríamos decir que somos verdaderos ministros de Cristo, auténticos discípulos de Cristo. El mismo Jesucristo dijo, está escrito. O sea, lo escrito, escrito está, se respeta, se tiene que cumplir, para eso se escribió. No sólo de pan vive el sacerdote, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si eso está escrito, ¿quién me puede explicar cómo es que ahora, en pleno siglo XXI, los sacerdotes viven sólo de pan? O algunos sacerdotes. Que alguien me explique cómo es que algunos obispos viven sólo de pan y no de la palabra de Dios. Esa es la crisis más grande que está pasando en la iglesia. La iglesia no tiene crisis económica. La iglesia tiene crisis de fe. ¿Y la fe de dónde viene? De la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios brilla por su ausencia. Y Jesucristo dijo, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién le ha creído sus palabras? ¿Quién ha hecho caso a su palabra? Comenzando por nosotros, nos hemos hecho los sordos. No vivimos de la palabra de Dios. ¡Qué triste! No nos alimentamos de la palabra de Dios. Pero ¿saben cuándo Jesucristo dijo eso? Si quiere, comencemos desde el versículo 1. 4.1 Aquí Jesucristo nos está mostrando a ustedes y a mí una lección más fantástica, maravillosa, que la vamos a encontrar todos los días, las tentaciones. Y Jesucristo nos va a decir cómo se vence la tentación. Y ustedes, si quieren, pongan la lupa, aquí está la lupita, y van a descubrir que la tentación se vence haciendo memoria recordatorio de la palabra de Dios. Así venció Jesucristo la tentación. Y así, ustedes y yo, vamos a vencer la tentación. Porque la tentación siempre será hacer lo que a mí me parece o lo que me digan los otros. ¿Y cómo se vence la tentación? Recordando, escrito está. Ya no es lo que piense yo, ni lo que piense lo demás, sino lo que está escrito. Así se vence la tentación. Y hago la voluntad de Dios. Escuche. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y fue el Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto. Queridos sacerdotes, hermanos, en este ministerio que Dios nos ha dado, si Jesucristo fue llevado al desierto y pasó por el desierto, ninguno de ustedes ni yo nos vamos a salvar de esa. Tenemos que llegar al desierto. Unos a temprana edad, otros a mediana edad, otros ya a lo mejor cuando estén viejos, pero tenemos obligatoriamente que pasar por ahí, por el desierto. Por algo está escrito. Ojo, y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Es un querer de Dios. ¿Por qué es un querer de Dios? Porque es en el desierto donde se prueba la fe. Es donde se mira quién vive de fe y quién no. Porque la fe es fácil tenerla cuando no estamos en el desierto. Ahí sí está fácil. Pero donde se prueba como el oro en el crisol la fe es cuando estamos en el desierto para ver quién es capaz de vivir de fe en medio del desierto. Pero el Espíritu Santo quiere que usted y yo tengamos esa experiencia. Porque el Espíritu Santo es como un entrenador. Confía en su en su pupilo. Y dice yo ya lo enseñé. Yo ya lo preparé. Ahora tráiganme al diablo si quiere. Tráiganme lo que aquí tengo mi pupilo. Y dice fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Tengo mi pupilo. Que venga el mismo Satanás si quiere. Yo ya lo preparé. Este es mi pupilo apuesto a él. Y Jesucristo nos va a decir que ningún pupilo del Espíritu Santo puede vencer al diablo si no es con la palabra. Si no hace eco de la palabra. Si no trae a su memoria la palabra. Si no tiene como lema lo escrito escrito está. Está escrito. Ahí está el secreto. No es que no lo sepamos es que no lo creemos. ¿De qué se trata? De hacer un ejercicio de fe. Comenzar a creerlo. El Espíritu Santo nos va a llevar al desierto. Y ustedes saben lo que es desierto. Sequedad. Soledad. Abandono de todo mundo hasta el obispo lo va a abandonar. Hasta los los hermanos sacerdotes más más allegados. Hasta los mismos de su familia. Es un desierto. Es un abandono. Es una soledad. Ahí tenemos que pasar. El pueblo de Israel pasó por el desierto. Los profetas pasaron por el desierto. Cristo pasó por el desierto. Juan predicaba en el desierto. Bárbaro. ¿Qué pasó? Me gustaría predicar en toda parte menos en el desierto. ¿Quién me va a escuchar allá? Pero él predicaba en el desierto. Y Jesús pasó por el desierto. Fue tentado por el diablo en el desierto. Pero aquí está el camino. Yo soy el camino. La verdad y la vida. ¿Vamos a seguir los pasos de Jesús? Sí, por ahí tenemos que pasar. Usted y yo somos otro Cristo. Usted y yo somos, diríamos, para el mundo el representante de Cristo. Pues tenemos que pasar por donde pasó Cristo. Vivir como Cristo. Y Cristo pasó por ahí. Usted no se escapa. ¿Sacerdote está preparado para eso? Puede ser que ya pasó un desierto en su fe. Una crisis sacerdotal. Llámela como usted quiera en una noche oscura que hablan los santos. ¿Cómo la pasó? ¿O cómo está preparado para enfrentar esa situación? Le va a llegar. Quiera o no quiera, le va a llegar. ¿Qué está haciendo? Solo debemos prepararnos antes de ir al desierto, meter la palabra de Dios aquí y meterla aquí para cuando esté en el desierto vivir no solo de pan, sino de la palabra de Dios. Está escrito. Está escrito. Y por la fe en lo que está escrito me mantengo, aunque no vea nada, aunque no sienta nada, aunque no guste nada, aunque todo me dé en la espalda, aunque el mundo se me venga al revés, aunque sienta que me hicieron brujería la brujería como que se hiciste. Yo creo que fue la vecina que le caí mal. No, 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 tenemos que pasar por ahí. Y cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, claro está para ser tentado por el diablo. Ahí está claro. Ahí es donde el diablo se aprovecha. Pero ahí es donde el Espíritu Santo dice, cuento con mi pupilo. Y ahí es donde vale la pena haber leído la Sagrada Escritura. Ahí es donde vale la pena haber creído en la Sagrada Escritura porque puedo caminar de fe en fe porque el justo vive de fe en fe. Escuche, entonces Jesús fue llevado por el diablo al desierto, por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches estaba preparado, ¿no? El desierto no lo agarró con los brazos cruzados, lo agarró preparado con la palabra, preparado con la oración y preparado con el ayuno. Así se preparó Cristo, por eso venció. A nosotros nos agarra sin oración porque no tenemos el hábito de orar. Sin la palabra de Dios porque no la leemos y el ayuno peor todavía. Eso ya pasó de moda. Eso no es locura, no. Que ayune todo el mundo, pero un cura ayunar yo creo que todavía no ha nacido o si ha nacido está por allá escondido. Sigue. Sintió hambre. ¿Y qué es sentir hambre? Deseo. Necesidad de. Y casi, o sea, sentir hambre es que si no lo hago me muero. Llámese como se llame la tentación. Póngale nombre. Si les gusta a las mujeres, póngale nombre. Si les gusta a los hombres, ojalá y no sea así entre ustedes, póngale nombre. Les gusta lo que les guste. ¿El licor? ¿El dinero? ¿Qué? Sin embargo, dice la Biblia que es un hambre insaciable. Que siente que se muere. Que no puede vencer. Que es superior a sus fuerzas. Que está por encima del humano. Que humanamente no se puede superar. porque es algo del común de los mortales sentir hambre. La tentación vivir como cualquier hombre de la calle. El tentador se acercó y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en panes. La tentación eres sacerdote eres elegido de Dios pare de sufrir date los gustos gusticos y gustazos eres sacerdote haz lo que te dé la gana eres sacerdote eres hijo de Dios 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 quiere que seas feliz Dios no quiere que sufra que te amarguen que hagas sacrificio que aguantes hambre si sientes atracción por una mujer eso viene de Dios que te hizo hombre si sientes atracción por un hombre eso no es culpa suya es culpa que Dios te hizo así si sientes esto si sientes aquello cual es el problema además no es el único que lo hace muchos lo hacen cual es el problema no es a tus compañeros que lo hacen uno más el enemigo comienza por ahí si eres hijo de Dios haz que esas piedras se conviertan en pan y que significa que las piedras se conviertan en pan queridos hermanos clarito está que eso no lo hizo Dios para comer pero que tú a espalda de Dios y desobedeciendo los planes de Dios los proyectos de Dios eso que no lo hizo Dios para que tú lo comas el diablo te da permiso para que te lo comas ejemplo en la humanidad hoy matrimonio de hombre con hombre eso no lo hizo Dios pero eso está en el mundo de hoy pero eso es una piedra que no se come pero que si tú quieres desobedeciendo el mandato de Dios puede convertir esa piedra en pan puede vivir con otro hombre y que hay curas que lo hacen lo hay y ustedes lo saben eso es que las piedras se conviertan en pan y podríamos decir cuál es tu tentación y de eso se trata ser sincero delante de Dios esta es mi tentación el alcohol las amistades los juegos el internet la vanidad los lujos que no sé pero podríamos examinar que es aquello que Dios como sacerdote no me dice a mí que eso es para mí más bien al contrario si lo hago estoy desobedeciendo a Dios es una piedra que el diablo quiere que yo la use como comida a espaldas de Dios quitando el proyecto de Dios desobedeciendo lo que Dios manda y cuando el diablo le propone a Jesús eres hijo de Dios puedes hacer lo que te dé la gana y eso que no se hizo para comer una piedra tú la puedes convertir en pan como sacerdote lo podemos hacer sigue más él respondió aquí está como Jesús se defiende del diablo está escrito por eso la Biblia es una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos por eso San Pablo decía en la pelea que tenemos contra el diablo Efesios 6 17 deben tomar la espada del espíritu que es la palabra de Dios ¿creen que es mentira? Efesios 6 17 búscalo no me pierda aquí es una espada pero no solamente una espada es el casco de la salvación y la espada del espíritu Efesios 6 17 ¿qué dice? Toma también el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios ahora lo escuchamos con el micrófono Toma también el yelmo de la salvación a mí me gusta la traducción que dice el casco porque lo entiendo más el casco de la salvación ¿se acuerda cuando iban a pelear se ponían un casco para que no le rajaran la cabeza de un solo golpe y ese casco le salvaba de que la espada le cortara la cabeza en dos entonces dice la Sagrada Escritura que el casco que le produce a usted salvación es la palabra de Dios el casco de la salvación o sea el enemigo el diablo me va a atacar entonces yo me pongo un casco ¿cuál es el casco que me salva? la palabra de Dios ¿Jesucristo se puso el casco o no? se lo puso ¿cómo sabemos? cuando dijo está escrito ¿qué está haciendo Cristo? poniéndose el casco está escrito no solo de pan vive el hombre o sea que el golpe que le dio al diablo a que esas piedras se conviertan en pan él pudo rechazar ese golpe con el casco le dio al casco a la palabra está escrito de una vez se puso el casco lo protegió está escrito no solo de pan vive el hombre y ahí el diablo no le pudo hacer daño porque no entró pero no solamente usó el casco que es la palabra también usó como espada está escrito no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios usó la palabra como espada como casco y como espada otra vez tomá también el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios sacerdotes ustedes y yo si vamos a pelear contra el diablo y no llevamos la espada del espíritu que es la palabra de Dios y no nos ponemos ese casco ya perdimos antes de pelear fracasamos fracasamos y terminamos creyendo que no se puede vivir el evangelio de Cristo y terminamos pensando que ese pecado que es un pecado ya no es pecado sino que yo no tengo la culpa yo soy así y ya no tengo remedio toda la vida he luchado por cambiar me he confesado muchas veces he intentado cambiar y no he podido me rindo para que así que le pasó no se puso el casco y no agarró la espada que es la palabra de Dios estamos desarmados muy sacerdotes o muy obispo pero desarmados y sin casco el primer golpe que nos da el diablo nos raja desde la cabeza a los pies completamente porque no tenemos protección ustedes ven la propaganda que sacan en Colombia de los que no llevan casco algunos animales no usan casco y ponen a una tortuga algunos animales no usan casco algunos curas no usan casco que es la palabra de Dios desprotegidos totalmente en la vida por eso el diablo hace con nosotros lo que le da la gana y porque no podemos vencer al diablo porque la única manera para vencer al diablo es tomar la espada del espíritu que es la palabra de Dios no es que no lo sepamos si lo sabemos es que no lo creemos no nos convencemos que esto es palabra de Dios y que esto funciona a Cristo le funcionó a usted y a mí no funciona porque el que es el camino la verdad y la vida nos lo enseñó nos lo mostró porque no lo hacemos al menos para ver si es verdad o mentira al menos para eso hagan la prueba yo he hecho la prueba hagan la prueba con la palabra de Dios podemos vencer al enemigo por eso se acuerda que en Hebreos 4.12 dice la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y no hay ser humano que pueda resistir yo lo he comprobado yo lo he comprobado lo he comprobado con ateos lo he comprobado con guerrilleros con homosexuales con drogadictos con narcotraficantes lo he comprobado como personas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y que no tienen nada que ver con Dios pero he usado la espada del Espíritu y Dios ha obrado y sigue obrando le he usado con los protestantes vayan conviertan a un protestante vayan a ver si es fácil o es difícil no es fácil es difícil pero con la espada del Espíritu que es la palabra de Dios miles y miles de protestantes se están convirtiendo con la palabra de Dios así de frente y ustedes ven y he recorrido el mundo y han llegado protestantes por allí y con la palabra de Dios les doy con la palabra de Dios y obra obra la palabra transforma yo lo he visto yo lo vivo a cada rato lo palpo ahorita que fui a Perú familias enteras se convertían por ahí grabamos uno de los videos toda la familia era adventista el uno era pastor y el otro era evangelista de los hombres escucharon la enseñanza y volvieron a la iglesia los confesé y los integré otra vez a la iglesia tremendo de experiencia dos sacerdotes el uno había sido testigo a Abba el otro adventista a través de los videos se convirtieron se metieron al seminario y ahora son sacerdotes lo he visto es una espada que llega hasta los tuétanos porque no lo creemos yo lo he experimentado yo lo he practicado y ha funcionado pero entonces la palabra de Dios es el casco que usted y yo tenemos que ponernos para protegernos se llama salvación me salva ¿de qué me salva? de esa tentación que el diablo me trae de esa destrucción que el diablo me trae y al mismo tiempo sirve para yo atacar al diablo volvemos con Mateo entonces no solo está escrito no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios se puso el casco siga entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa lo puso sobre el alero del templo y le dijo si eres hijo de Dios tírate abajo porque está escrito ahora vemos como el diablo ataca con la misma palabra pero distorsionando el mensaje con la misma palabra salmo 91 lo utiliza utiliza el salmo 91 y si está utilizando la palabra de Dios porque es una tentación porque la biblia está mostrando que en el ejercicio sacerdotal de ustedes y mío y como cristianos habrá en nuestro caminar y en el desierto de nuestra vida gente que con la biblia en la mano que con la palabra de Dios en la mano va a venir a tentarte y se llaman los protestantes o cristianos evangélicos o si no porque está eso en la biblia si no está para iluminarnos entonces porque está y si no son los cristianos evangélicos entonces quienes son los que vienen con la biblia tentando a los hijos de Dios y si eso no iba a pasar porque Jesucristo que es el camino de la verdad y la vida nos engañó porque nos mintió o díganme quienes son entonces esos que vienen de parte del enemigo con la biblia engañando a la gente y poniéndole tentación a la gente tírate de ahí porque está escrito es verdad que estaba escrito pero Jesús ahora le va a mostrar porque es una tentación a pesar de que estaba escrito la estaba mal usando mal interpretando y no es correcto de modo que dice la biblia que el estudiar la sagrada escritura torcidamente también es una tentación del diablo y por eso los sacerdotes no pueden decirle a la gente váyanse a estudiar con un pastor protestante es la misma biblia el mismo Dios y cuantos sacerdotes lo han hecho y han caído en ese pecado recuerdo nunca se me olvida me invitaron a San Cristóbal a un almuerzo en un restaurante lujoso y mi padre ¿qué quiere comer? le dije bueno me gustaría comerme una paella listo y nos fuimos restaurante lleno yo llegué saludé y nadie me contestó me quedé sorprendido el hombre me llevó me sentó al lado de una familia en una mesa saludé y nadie me contestó me quedé sorprendido le dije ¿dónde queda el baño? me fui al baño y él se fue a la puerta y me dijo padre perdone perdone pero yo no le había dicho pero todo esto es familia mía y todos son evangélicos el único católico soy yo por eso nadie le contesta y esos que están en la mesa los que están al lado suyo son mi mamá y mi papá y mis hermanos los que más cercanos pero son evangélicos el único católico soy yo y los traje para que compartiera con ellos ah está bien fui al baño regresé me senté y me puse a sacar la conversa al hombre dijo mire este es el padre toro me dijo mucho gusto dijo la señora yo hace cinco años estaba en la oscuridad para gloria de Dios conocí la verdad y salía la luz y le dije ¿me puede explicar cómo hizo? dijo claro yo era la que le lavaba las sotanas al obispo y en la catedral todos los españos todas las cosas que yo era la encargada y lo hacía con mucho amor y un día llegó un pastor protestante ustedes dicen protestante pero es un pastor verdadero de Dios y llegó y me dijo que quería estudiar la Biblia conmigo y yo como católica me dio miedo y dije déjeme preguntarle al obispo y al párroco y fui y le dije monseñor yo quiero estudiar la Biblia y hay un pastor que me está me da la oportunidad de leer la Biblia con él estudiar la Biblia y le dijo el obispo vaya eso es lo mismo él mismo dijo la misma Biblia y fui al párroco y le dije y el párroco me dijo pues si el obispo le dijo que sí vaya una condición no se vaya a meter a evangélica no eso estoy claro yo no yo a mi madrecita la vida en María yo no eso no lo cambio por nada eso sí estamos seguros ah bueno vaya al mes al mes llegó a predicarle al obispo y al párroco de la catedral al mes y le digo ustedes están en la oscuridad ustedes están en la gran ramera en la gran Babilonia salganse de ahí les predicó el obispo y el cura no les importó nada está loca está tranquila y le dije ¿y por qué lo hizo? dijo porque yo amaba la verdad y quería conocer la verdad entonces por eso le pedí permiso y gracias a Dios él me dio permiso y ahora conozco la verdad y le dije y ya perdió el interés por la verdad o todavía quiere conocer la verdad dijo todavía yo amo la verdad y le dije si ama la verdad vamos a comprobarlo porque amaba la verdad le pidió permiso al obispo para que el pastor le diera enseñanza de Biblia si ama la verdad pídele permiso al pastor para que reciba enseñanza conmigo o tráigase al pastor y reciba enseñanza conmigo dijo no no eso si no lo puedo hacer le dije entonces ya dejó de amar la verdad porque cuando era católica porque le pidió permiso al obispo para que le diera enseñanza un pastor y porque ahora que eres protestante porque no le pide permiso al pastor o se trae el pastor y yo le doy la enseñanza dijo no hablemos más de eso no puedo eso no lo puedo hacer le dije entonces no ama la verdad cuántos sacerdotes le dicen a los laicos eso es lo mismo queridos hermanos recuerdan a un San Pablo camino a Damasco nueve de hecho de los apóstoles se acuerdan que San Pablo pertenecía a una religión donde se tenía la misma Biblia que los apóstoles porque era el canon de Alejandría que el único que existía se acuerdan que era el mismo Dios el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob el mismo Dios si era la misma Biblia conocida hasta entonces y si era el mismo Dios conocido hasta entonces pregunto ¿por qué Jesús le dice Saulo Saulo ¿por qué me persigues? es duro dar ¿cómo es? cosas contra el aguijón ¿por qué Pablo se convierte? ¿por qué Jesús no le dice Saulo Saulo sigue adelante ¿cómo vas? no hay ningún problema es la misma religión es el mismo Dios es la misma Biblia todo es igual no hay ningún problema ¿por qué Pablo tuvo que convertirse? ¿por qué? si era el mismo Dios era la misma Biblia ahora hay una tentación y esa tentación y esa tentación existe incluso en los sacerdotes ¿creen que es mentira? fue una diócesis a dar una enseñanza y llegó el párroco y me dijo padre tengo un problema ¿cuál es su problema? que mi vicario ya está más para los pentecostales unidos que para el católico ¿cuál? el padre el vicario ya no bautizan el nombre del padre del hijo y del espíritu santo bautizan el nombre del señor Jesús ya dice que la trinidad es el diablo ya dice que la gente que no se confiese que es mentira que Cristo está en la hostia que es un mero símbolo ya habla porquería contra la Virgen María ¿qué hago? es mi vicario le dije al obispo y el obispo dice que que está loco que pide a ver si no lo saca ¿será que usted puede hacer algo? él le dije si usted me permite díganle yo tengo una escuela de Biblia yo tengo una enseñanza viernes, sábado y domingo que vaya me avisa me llamó el padre aceptó con una condición que usted no lo haga quedar mal que él es sacerdote y como ya no lo conocen donde usted está él va a ir pero que se prepare porque él está muy preparado y le dije dile que vaya llegó el viernes en la tarde debatimos viernes sábado y domingo y no había diferencia entre él y un pastor protestante no había ninguna diferencia dame pero le iba dando tacata tacata no dejé intervenir a más nadie sabía quién era él la gente no lo sabía pero yo sí sabía cuando terminé me dijo padre gracias me has rescatado estaba muy equivocado me engañaron y nadie me había dado la oportunidad de ver las cosas después me llamó el padre que me dijo gracias padre ya el hombre volvió a la normalidad ahora sí otra vez en la iglesia católica estamos trabajando muy bien y todavía es sacerdote es una tentación que tenemos y dice el diablo si eres hijo de Dios tírete porque está escrito cuántas tentaciones le llegan a los fieles de su parroquia con los protestantes con la Biblia en mano unos que se llaman testigos otros pentecostales otros argentistas otros momones otros y qué haces tú para ayudar a estos hermanos qué herramienta le das cómo los ayuda o acaso eres de los asalariados que no les importa la boya y cuando ve venir al lobo huye porque eres un asalariado salario trabaja por un salario un asalariado qué cara vamos a poner delante de Jesucristo que nos colocó como pastores de sus ovejas con qué cara vamos a llegar qué vamos a decir la tentación está está escrito tírate Susana los llevará y Jesús no dice bueno señores le voy a dar una lección para los cristianos de todos los tiempos la Biblia no se hizo para pelear te equivocaste Satanás yo con usted no voy a pelear con la Biblia porque esos son esos son los tontos que pelean con la Biblia la Biblia no se hizo para pelear les voy a dar una lección a los cristianos de todos los tiempos no tomen la Biblia para pelear quédate Satanás con la Biblia y yo abandono la Biblia porque de ponerme a pelear con la Biblia mejor que se la lleve Satanás no Jesucristo no era de esa mentalidad Jesucristo era de otra mentalidad y se dio cuenta que la palabra de Dios no le pertenecía al diablo que él tenía que defender la palabra y tenía que atacar al diablo con la palabra y que la palabra de Dios si se hizo para pelear espiritualmente y si no se hizo para pelear porque Pablo dice que es la espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y porque Pablo dice tomen la espada del espíritu que es la palabra de Dios si no se hizo para pelear pero que sepan que no es para pelear como muchos dicen que el padre toro le gusta pelear con los protestantes no es pelear contra Satanás que con la mentira y el engaño viene dañando y destruyendo a tanto cristiano pero confunden la chicha con la limonada entonces Jesucristo viene y responde a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en la piedra alguna Jesús le contestó a ver si Jesús era de la mentalidad de muchos curas que la Biblia no se hizo para pelear también está escrito está peleando agarró la espada del espíritu no solamente se puso el casco está escrito no solo de pan vive el hombre ahora tomó la espada también está escrito ahí voy y le suelta tremendo matracas no tentarás al Señor tu Dios no tentarás cambiar la palabra distorsionar la palabra es tentar a Dios y el diablo viene por tercera vez de nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo todo esto te daré si te postras y me adoras dice el entonces Jesús aparte de Satanás porque está escrito ¿quién perdió la pelea? Satanás ¿quién se rindió? Satanás quiso enfrentarlo con la palabra y cuando vio que Cristo no dio el brazo a torcer que no dijo bueno la Biblia no se hizo para pelear sino que agarró y le dio con la palabra el diablo dijo quedó atolondrado y después le pone la otra tentación y Jesús le dice está escrito solo al Señor tu Dios adorarás y ahí dice la Biblia que el diablo quedó noqueado eso es lo que yo hago con los protestantes creo en la palabra Cristo me da el ejemplo Él es mi Señor Él es el camino la verdad y la vida yo lo veo si ustedes no lo ven es el problema de ustedes pero yo lo veo y he tenido la misma experiencia cuando vienen los protestantes con autoridad porque está escrito está escrito está escrito y yo le muestro también está escrito también está escrito cuando se dan cuenta se van o se convierten y ya no me quieren escuchar pero eso le pasó a Cristo el diablo finalmente lo dejó ahí está ¿cómo lo dejó? porque Jesús lo venció con la palabra así se vence la tentación si lo quieren si lo quieren creer créanlo si lo quieren practicar practiquenlo si no lo quieren practicar seguimos siendo amigos no ha pasado nada no ha pasado nada seguimos siendo amigos pero yo solamente quiero mostrarle lo que está escrito para que usted y yo tengamos la opción al menos de ver que es lo que el Señor pide por eso por algo Pablo por ejemplo Pablo en Romano capítulo 1 versículo 16 San Pablo viene a decir que hay una tentación entre los curas avergonzarnos del evangelio avergonzarnos de la palabra de Dios para que no digan que soy evangélico para que no se burlen de mí para que no se rígan de mí para que no digan que yo estoy peleando con la Biblia con el evangelio que el evangelio no se hizo para pelear yo estoy peleando Romanos 1 16 entonces dice Pablo que si hay un problema está la tentación y la tentación no es solamente que el diablo venga y nos ponga la prueba más nada no la tentación es que el diablo se la vacila y nos hace que nos avergonzamos de la palabra de Dios esa palabra que es el casco de la salvación y la espada del espíritu usted y yo como curas sentimos vergüenza cargarla predicarla y refutar a los protestantes públicamente nos da pena nos da vergüenza porque eso es pelear falta de tolerancia falta de caridad que dice Pablo no me avergüenzo del evangelio el pecado es avergonzarse del evangelio siento vergüenza del evangelio y por faltar por sentir vergüenza del evangelio no lo leo no lo predico no lo defiendo siento vergüenza y dice Pablo yo no me avergüenzo del evangelio porque Pablo Lupita porque Pablo no se avergüenza del evangelio está convencido de algo que ustedes y yo no nos hemos logrado convencer de que está convencido Pablo que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree Pablo está convencido que el evangelio de Dios es fuerza ¿cómo es? que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree es fuerza de Dios y salvación pero eso sí una condición creer 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 el propósito mío con la palabra de Dios queridos sacerdotes en estos ejercicios espirituales es que ustedes crean como comenzamos todo esto se escribió para que crean listo para eso se escribió para que creamos no me avergüenzo del evangelio que es poder de Dios y salvación para el que cree si usted toma la determinación de no creer eso es problema suyo pero en algo tiene que creer si crees en Dios serás creyente y si no crees en Dios serás creyón pero en algo tiene que creer si creen los hombres es un creyón y si crees en Dios en su palabra es un creyente eso es lo que más cuesta creerle a Dios en su palabra está escrito y yo lo creo punto a ciegas ya no se hable más ahí donde el sacerdote entonces mira que dice Dios sobre el matrimonio lo que está escrito ahí está que dice Dios sobre la Eucaristía lo que está escrito ahí está que dice Dios sobre la confesión lo que está escrito ahí está que dice sobre el perdón que dice sobre esto sobre aquello lo que diga ahí está yo lo creo yo lo predico punto he dicho caso cerrado no se hable más eso se llama creer en el evangelio y dice Jesús conviértanse crean en el evangelio esa es la conversión que nos hace falta podemos hablar de muchas cosas pero la el centro de todo es la palabra de Dios que ustedes se alimente que sean como un árbol plantado a la orilla del río que dé fruto y nunca se sequen sus hojas que sean felices que hagan la voluntad de Dios que sean verdaderos embajadores de Cristo verdaderos ministros de Cristo no se avergüencen del evangelio que es poder de Dios y salvación para que me escuche sigue del judío en primer lugar pero también del griego porque en él se revela la justicia de Dios ahí está revelado la justicia es lo que Dios quiere sigue de fe en fe como dice la escritura el justo vivirá por la fe sacerdotes de fe en fe así lo dice la escritura no puede fallar el sacerdote vivirá por la fe de modo que si ustedes toman la decisión de no creer morirán y no es palabra mía está escrito en Juan 8 51 a la prueba me remito no es palabra mía si ustedes deciden no creer en la palabra de Cristo morirán ya están muertos necesitamos creer en el evangelio para tener vida Juan 8 51 en verdad en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra no gustará la muerte jamás listo que es lo que no entienden de ahí repítanlo para ver que es lo que no entienden en verdad en verdad os digo dos veces en verdad significa que no hay mentira que no hay engaño no lo duden créanlo a ciegas que es lo que dice el camino la verdad y la vida que si alguno guarda mi palabra que si usted y yo tomamos en serio la palabra Dios no nos va a estar estiércola en la cara más bien vamos a tener vida si alguno decide guardar la palabra no gustará la muerte jamás querido sacerdote eso es lo que yo espero de ustedes deseo de ustedes y es la propuesta que les traigo no les traigo otra propuesta y si ustedes no aceptan esta propuesta el problema de ustedes y si ustedes esperaban otra cosa pues se equivocaron pero yo como sacerdote del Dios altísimo no puedo ponerle a ustedes otra propuesta que no sea la vida eterna el reino de los cielos y decirles como es que Dios a nosotros los sacerdotes nos pide vivir para alcanzar la vida eterna la salvación punto si ese no era el deseo del obispo entonces mejor hubiese invitado a otro sacerdote que les hubiese hablado de la jerogía o de la etiología o del teólogo tal o de julano de tal pero me imagino que ese es el querer del obispo puesto que me invitó a mí habiendo otros sacerdotes pues mi propósito es que ustedes y un día nos encontremos en el cielo y que podamos llegar a gustar eternamente de ese reino celestial preparado de antes de la creación del mundo para nosotros pero que lo podemos perder como Judas por buscar otra cosa y no la gloria de Dios pero no solamente dice que no morirá jamás y que y que como es lea lo nuevo que si alguno guarda mi palabra no gustará la muerte jamás guardarla no literalmente en una biblioteca como muchos sacerdotes la tienen guardada significa guardarla en el corazón para sacarla en el desierto y en la tentación y en las pruebas está escrito o cuando vaya a predicar que de mis labios salga como sacerdote lo que la gente espera la palabra de Dios la ley del Señor porque somos embajadores de Cristo y es como si Dios mismo hablara por medio de nuestra boca naguara que 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 responsabilidad tenemos vamos a vivir lo que creemos hermano la santa madre iglesia no nos engaña si algo me siento yo dichoso y feliz he de haber descubierto que toda la doctrina enseñanza de la santa madre iglesia está sustentada fielmente en la palabra de Dios y yo en el seminario me la enseñaron pero no me enseñaron donde estaba sustentada y siempre había mis vacíos y había mis dudas y había mis momentos y decía y quien quita que los evangélicos tengan la verdad a lo mejor ellos tienen la verdad yo estoy equivocado y que la iglesia nos engañó porque no puede ser y cuando me como la palabra de Dios y comienzo a darme cuenta descubro y le doy gracias a Dios que toda la doctrina de la santa madre iglesia lo que la iglesia te propone y me propone vivir y enseñar está sustentado fielmente en las sagradas escrituras y descubrí otra cosa más que todas las mentiras que enseñan los protestantes llámese como se llame la secta no tienen fundamentos bíblicos se lo puedo demostrar a cualquier persona del mundo sea católico o sea protestante se lo puedo demostrar y vivo mi fe y la disfruto y soy sacerdote del Dios Santísimo y todos los días cuando me levanto le digo señor no soy digno de esto es un gran regalo permíteme disfrutarlo y lo disfruto cada instante y lo gozo porque sé que está sustentado en la palabra de Dios y que la iglesia no nos ha engañado le servimos a tan gran señor somos guardianes de un gran tesoro acaso no lo dice el mismo apóstol que es un gran tesoro el evangelio segunda de corintios capítulo 4 versículo 7 llevamos este gran tesoro en vasijas de barro es un gran tesoro oigan pero llevamos este tesoro en recipientes de barro es un tesoro la palabra de Dios se refiere al evangelio se refiere a la palabra de Dios el tesoro es la palabra de Dios ustedes lo pueden leer un poquito más atrás y se darán cuenta que está hablando del tesoro del evangelio el tesoro de la palabra de Dios que es un tesoro la palabra de Dios es lo que ustedes tienen en sus manos por eso dice el salmista amo más tu palabra que miles de monedas de oro y plata porque es un tesoro y Pablo dice llevamos los sacerdotes llevamos en en que vacía de barro en vacía de barro que somos nosotros un gran tesoro que es la palabra de Dios pero somos conscientes de ese gran tesoro que no hermanos que no somos conscientes el evangelio es un gran tesoro pero no somos conscientes de llevarlo en vacía de barro un gran tesoro y si quieren lo leen desde el uno para que vean para que den cuenta que es el evangelio para que den cuenta que es la palabra de Dios y para que den cuenta como ustedes yo sacerdote tenemos que llevar ese tesoro como tenemos que darlo al mundo de que manera cuáles son las tentaciones que hay para llevar ese evangelio va 4.1 por esto investidos de este ministerio por que lindo que lindo por esto otra vez por esto investidos se nos ha dado eso Dios te ha llamado por tu nombre me ha llamado por mi nombre y nos ha dado esa investidura no lo merecemos ustedes lo saben no somos los más santos de la familia o del pueblo no 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 pero Dios le pareció bien darnos esa investidura otra vez investidos de este ministerio por la misericordia de Dios que quiere decir por la misericordia de Dios que no lo merecemos que somos una parranda de pecadores pero que Dios tiene misericordia eso es lo lindo eso es lo rico eso es lo sabroso que Dios tiene misericordia que Dios no es como los humanos que señalan juzgan condenan que Dios no es protestante que manda todo el mundo para el infierno que Dios es misericordioso sigue no desfallecemos ojo ¿cuál es una de las tentaciones? desfallecer desanimarse ah es que nadie hace esto es que nadie se lo cree es que nadie predica la palabra pues yo tampoco desalientarnos es que yo he predicado la palabra y no le veo el queso a la tostada que no veo resultados la gente sigue igual antes bien hemos repudiado el silencio vergonzoso que hemos repudiado a ver que hemos repudiado el silencio que hemos repudiado el silencio que hay que repudiar en los curas el silencio ¿cuál es el pecado de los curas? el silencio el pecado de los curas es el silencio cuando por su boca se espera la palabra de Dios cuando somos embajadores de Cristo y por nuestra boca es Dios mismo quien habla hemos repudiado la palabra antes bien hemos repudiado sacerdotes del Dios altísimo que me escuchan los que están aquí presentes y lo que siguen a través de las redes sociales repudias aborreces el silencio o amas el no hablar de la palabra de Dios o estás acostumbrado a no hablar de la palabra de Dios ya te acostumbraste ya ni predicas la palabra de Dios no haces nada guarda silencio debería darte vergüenza porque ese silencio que guardan los curas cuando los protestantes andan por la calle engañando a la gente cuando el nuevo orden mundial se impone cuando el nuevo orden mundial está llevando al mundo a la desgracia en contra de Dios es vergonzoso que los obispos se callen es vergonzoso que los curas guarden silencio eso no es permitido por Dios debemos rechazar ese silencio que debería darle vergüenza sacerdotes de los cuales Dios espera que se le dé a conocer la palabra de Dios y que se callen y que ahorita vamos a leer que Isaías no, ahorita no de una vez que Isaías capítulo 56 versículo 10 le llama perros mudos incapaces de ladrar 56 10 Isaías 56 10 que bárbaro lo que dice Isaías a los atalayas a los que Dios ha puesto para que le digan al pueblo su palabra ahí dice Isaías perros mudos a ver 56 10 sus vigías están otra vez sus vigías miren que no está hablando de los laicos otra vez sus vigías ustedes usted y yo sacerdotes ustedes señores obispos que somos los vigías los vigilantes que significa obispo vigilante vigía sus vigías sus obispos junto con sus sacerdotes están ciegos a bárbaro están ciegos otro que me rapidito me llegó otra cita otro que venga con la biblia Mateos 15 12 quienes son los que están ciegos su vigía están ciegos porque están ciegos porque están ciegos venga aquí ya ya se levantó este hermano porque dice sus vigías sus obispos sus sacerdotes vigías están ciegos porque miren como Jesús habla de los ciegos en Mateo 15 12 entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte hablar así se escandalizaron con su palabra con lo que él decía al oírlo hablar así se escandalizaron no estaban de acuerdo le daba vergüenza no querían proclamar lo que Jesús estaba enseñando y que le digo Jesús entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron sabes que los fariseos se han escandalizado al oírse hablar así él respondió toda planta que no plantó mi padre del cielo será arrancada déjenlos son ciegos y guían a otros ciegos y si un ciego guía a otros ciegos los dos caerán en un pozo quien es el ciego según Jesús el que rechaza su palabra el que no acepta su palabra el que critica su palabra el que se cree más Dios que Dios gracias el que quiere pasar por encima de Dios y no acepta su palabra se escandalizaron con su palabra Jesús dice déjenlo son ciegos que guían a otros ciegos sacerdotes cuando usted y yo abandonamos la palabra de Dios somos ciegos no tenemos la luz de Cristo lámpara es tu palabra para mis pasos salmos 119 105 luz para mi sendero estoy a oscura estoy ciego y saben cuál es el problema no sólo que estoy ciego que un sacerdote que no lea la Biblia está ciego que un sacerdote que no predique la palabra de Dios está ciego pero es un ciego que tiene una parroquia y tiene unos fieles y tiene que guiarlos y dice Jesús ese ciego va a conducir a otros ciegos al mismo hueco bárbaro que bárbaro que responsabilidad entonces volvemos a Isaías 56 10 sus vigilantes sus vigías sus atalayas obispo significa vigilante y nosotros somos los cooperadores de los obispos los ojos de los obispos la boca de los obispos somos cooperadores de ellos otra vez sus vigías están ciegos el que rechaza la palabra de Dios el que no toma en cuenta la palabra de Dios está ciego no hay ninguno que se entere no hay ninguno que se entere todos piensan igual que la Biblia ya pasó de moda que eso es para los evangélicos ese es el curatorio que le gusta pelear con el evangelio que está loco todos ellos perros mudos si yo lo llego a decir me mientan la madre me excomulgan de la iglesia pero menos mal que no lo dije yo lo dijo él otra vez dígalo yo no la voz suya es la que está saliendo está grabado la voz suya es la que está saliendo a ver que es lo que le dice todos ellos perros mudos bárbaros pero que bárbaros padres que Dios se encuentre cara a cara contigo y que te diga perro mudo pero señor soy un obispo a mi que me importa pero señor yo soy un cura y soy la mano derecha del obispo a mi que me importa perro mudo cuando no somos capaces cuando guardamos silencio silencio vergonzoso por eso dice Pablo repudiamos el silencio vergonzoso de los curas y obispos que no son capaces de ser luz en medio de las tinieblas y la densa oscuridad en que yace el mundo por temores a perder que por miedo a que lo critiquen o que le hagan lo que le hicieron al obispo de mis respetos y que Dios lo bendiga y lo ayude a salir de ahí el de Nicaragua el obispo ¿cómo era? Rolando Álvarez que por no ser perro lo metieron a la cárcel ah con razón que los curas tienen miedo y los obispos tienen miedo porque si no son perros mudos los meten a la cárcel o le quitan la vida porque tenemos muchas cosas que perder y estamos apegados a muchas cosas en la tierra preferimos callar y guardar silencio vergonzoso ¿cuántas cosas han pasado en el mundo por la iglesia guardar silencio? en Venezuela no se guardó silencio cuando se podía hablar por miedo a que el gobierno le quitara propiedades o que le dijera que era diablo con sotana o que le decían que los curas no podían meterse en política mejor me guardo silencio ahora como está Venezuela y creen que los curas no tenemos responsabilidad en eso no guardaron silencio vergonzoso los obispos algunos y los curas para no meterse en política para no meterse en nada ahora miren como sufre el pueblo de Venezuela por miedo a que y esto es el nuevo orden mundial que está invadiendo el mundo entero se llama nuevo orden porque eliminaron el antiguo orden que Dios había establecido en la sagrada escritura y ahora establecen un nuevo orden para el mundo y los sacerdotes callados silencio vergonzoso y los protestantes hacen y deshacen y se están yendo de la parroquia y de la iglesia muchos católicos y los obispos y los curas silencio vergonzoso perros mudos otra vez todos ellos perros mudos no lo digo yo mírenlo señálenlo a él otra vez perros no 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 me coma lo primero todos ellos ah porque le saca el cuerpo otra vez todos ellos no le saca el cuerpo otra vez todos ellos perros mudos encontrarme cara a cara con mi Dios con mi Señor y que me diga perro mudo no yo prefiero que ustedes digan lo que quieran que me mienten la madre que me manden para el infierno que me excomulguen pero yo no quiero que Dios me diga perro mudo y si quieren no me inviten más nunca a compartir con ustedes me voy feliz por no haber sido un perro mudo por no haber guardado silencio vergonzoso no saben ni ladrar no saben ni ladrar o sea se esperaba que mordieran al menos pero ni siquiera ladran y los videntes se acuestan habituados a dormir y los videntes se acuestan habituados a dormir como estamos habituados a dormir no pasa nada no pasa nada si yo no predico la palabra yo no pasa nada ay yo no voy a cambiar el mundo una sola golondrina no hace verano no pasa nada además la gente no se quiere convertir además eso es perder tiempo todos los esfuerzos que hago yo en la parroquia yo hago tanta bulla y nadie se convierte nadie no quiere eso son también feroces perros que no conocen la artura no le dijo perros sino feroces perros que no conocen la artura y hasta sus propios pastores de nada saben ni entienden otra vez y hasta sus propios pastores de nada saben ni entienden no será eso lo que está pasando hoy día en la iglesia será que se está cumpliendo la palabra será que no estaba escrito si estaba escrito y se escribió antes antes de Cristo pero que sigue cada uno tira por su lado cada que cada cura que cada uno tira por su lado que cada obispo que cada uno tira por su lado o no díganme que no es así cada uno hace lo que le da la gana y el pobre obispo sufre y cuando son los obispos que hacen lo que les da la gana entonces le ponen la corona de espina a Cristo cuando el cura hace lo que le da la gana le ponen la corona de espina al obispo y cuando el obispo hace lo que le da la gana le ponen la corona de espina al Cristo pero no lo estoy diciendo yo cada uno hace lo que le da la gana como no como no es la palabra de Dios que nos guía no es la que nos orienta no es la que seguimos no es la que practicamos pues cada quien hace lo que le den ganan cada cual dedicado a su medro ¿a qué? medro a su medro a su medro así me gusta más esa traducción me gusta más cada uno buscando su propio sacerdote sacerdote esa no es la verdad esa no es la verdad claro que esa es la verdad a ver hasta el extremo hemos llegado a eso díganme yo a ustedes gracias a Dios no los conozco no sé cómo trabajan y yo fui para allá y ya no pudimos compartir más no sé cómo trabajan pero yo he visto sacerdotes que buscan su propio interés en la fiesta patronales buscan su propio interés el párroco vende licor para buscar la salvación de las almas ustedes no los que no vinieron buscan su propio interés y ustedes no deben molestarse conmigo porque ustedes no lo hacen solo se tienen que molestar los que lo hacen díganme si no están buscando su propio interés cuando Jesucristo dijo preocúpense por el reino de los cielos que lo demás yo se lo regalo por añadidura si querés pregúntenme a mí y les puedo dar testimonio que Jesús cumple su palabra cuando yo el Papa me nombró misionero de la misericordia el obispo me dijo bueno pues ahora trabaja lo que el Papa le ha dicho yo no le voy a la parroquia usted verá como se las arregla solamente queda encardinado la diócesis pero trabaje con la misión que el Papa le encomendó me agarraron como 5 o 6 sacerdotes me dieron y usted va a ir a trabajar ajá y cuánto le va a pagar el obispo mensualmente porque usted no va a tener parroquia le dije no el obispo no me va a pagar y cuánto le va a pagar el Papa dijo pues el Papa tampoco dijo ajá y qué va a hacer usted cuando se le dañe el carro y qué va a hacer para comprar los cauchos y para echarle gasolina y cuando usted se enferme usted es un tonto usted es un bobo cómo se le ocurre que usted pide exígele exígele y yo lo miraba y decía no lo puedo creer dónde está el Evangelio preocúpense por el reino de los cielos que lo demás vendrá por allá y ellos como yo tengo una cara de bobo bien administrat le puse la carita de bobo pero Jesucristo no falla pero dice la Biblia que cada sacerdote cada obispo está buscando su propio interés pecado mortal y alguien se lo tiene que decir y no se lo digo porque a mí me dé la gana porque está escrito y es palabra de Dios y no puede fallar y del labio del sacerdote se espera la palabra de Dios ¿cuáles son sus intereses sacerdote? ¿cuáles son sus intereses? ¿la salvación de las almas? ¿qué buscas en tu parroquia? ¿qué quieres con la gente que va a tu parroquia? ¿hacia dónde los conduce? ¿qué busca usted mismo? ¿la salvación? ¿la santidad? ¿el reino de los cielos lo anhela lo cree lo busca hace todo el esfuerzo por alcanzarlo? ¿qué problema? si Dios hoy nos da la oportunidad de reflexionar porque estamos reflexionando todos yo el primero yo antes de predicarle a ustedes primero me lo acomillo al punto que me lo memoricé lo metí aquí no me pueden decir que no para la muestra un botón lo estoy dando los capítulos y los versículos porque antes de predicárselo a ustedes yo me lo prediqué a mí y me golpeó y porque me golpeó yo digo yo no me quedo solo que lo golpea a ellos también si lo estuviera leyendo yo ustedes podrían decir es mentira pero pueden descubrir que no es mentira me ha golpeado y me he dejado golpear lo he creído lo creo y trato de vivirlo que ustedes no lo crean esos problemas de ustedes y pregúntenme si me importa a mí lo que me importa es que alguien se los diga y no solamente ustedes porque esto lo va en el mundo entero lo va a saber los sacerdotes que quieran y los obispos que me siguen que Dios le bendiga y no se pongan molestos porque eso no es con ustedes es con aquellos que no están haciendo las cosas bien sigue venid que saco vino emborrachémonos de licor y que sea como hoy el mañana bárbaro ah no 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 te pasaste Isaías te pasaste con razón lo llaman profeta si divisó para el siglo XXI y vio a los curas de de como San Fernando de Apure los de Venezuela los de Guatemala y los de Guatepeor que muchos se están entregando al alcohol a la bebida unos borrachos ustedes no los que no vinieron si aquí está ¿a dónde va a parar aquella persona que no le importe las cosas de Dios que no le importe su palabra que busque su propio interés el alcohol es una de las cosas que le espera un borracho ¿saben qué es una desgracia para una parroquia? recoger al cura borracho y llevarlo a la parroquia a la casa cural y que lo vean los fieles borrachos vendiendo licor en las en las fiestas patronales obligando a la gente a vender alcohol para que los otros se embriaguen y sacarle la plata vaya pecado más grande que si no creyera en la misericordia de Dios diría no tiene perdón de Dios ¿y cómo se le ocurre que un sacerdote se dedique al alcohol? sabemos que tomarse un trago no es malo una cerveza no es malo lo malo es embriagarse ningún protestante me puede mostrar a mí donde diga que tomarse un trago o una copa es malo eso no dice la Biblia de Jesucristo ¿qué decían? era un borracho porque tomaba vino como los protestantes dicen nosotros porque tomamos vino eso ya es otra cosa y Jesucristo 600 litros de agua lo convirtió en vino algo nos tiene que decir teológicamente pero bueno lo que está malo y lo que sí dice la Biblia es ningún borracho entrará en el reino de los cielos a menos que se arrepienta y que lo haga un cura ¿qué está haciendo? un buen ejemplo para los demás pero por buscar su propio interés ahí puede caer en eso y hay mucho más un hombre justo perece pero eso a nadie le importa sí señor la gente humilde sencilla va pereciendo a causa de los malos ejemplos a causa de la falta de la evangelización pero eso a nadie le importa la salvación de las almas parece que no es lo más importante en la balanza de los sacerdotes el celo apostólico cuando yo estudiaba en el seminario yo estaba convencido ciento por ciento porque así me lo enseñaron que el celo apostólico era no permitir que venga el otro cura a celebrar en mi parroquia peor hacer un matrimonio un bautizo un entierro porque yo tengo celo apostólico y si viene aunque sea mi compañero vecino que yo sé que es sacerdote de la misma diócesis y todo y me celebra una misa sobre todo un entierro donde no porque el muerto era pudiente gracias porque era pudiente ahí es donde despertamos el celo apostólico y yo estaba convencido que eso era celo apostólico hasta que lo leí en la biblia que era el celo apostólico cuando lo leí en la biblia yo dije bárbaro y los sacerdotes tienen otro concepto del celo apostólico ah pero voy a descuidar cualquiera venga a celebrar misa en mi parroquia cualquiera no porque si usted no sabe quien es pues no pero si usted lo conoce y sabe quien es y a lo mejor era familiar o era amigo ¿verdad? dime ¿cuál es el problema? la plata ¿verdad? ese es el problema sigue hombres de bien desaparecen y nadie parece percatarse los hombres de fe los hombres de bien a causa de que no hay quien les predique la palabra a causa de los perros mudos incapaces de ladrar van desapareciendo y perecen y a nadie le comece y nadie parece percatarse y nadie parece percatarse no hay no hay el interés que debería existir díganme no es el retrato vivo de muchos sacerdotes en la iglesia de muchos obispos en la iglesia que si hermanos es el retrato vivo queremos tapar el sol con un dedo no podemos y si hemos venido a reflexionar tenemos que reflexionar a la luz de la palabra seguimos entonces segunda de corintios 4 hemos renunciado al silencio vergonzoso repítalo antes bien hemos repudiado el silencio vergonzoso evitando proceder con astucia o falsear la palabra de Dios dos cosas hay quienes guardan silencio pero hay quienes lo hacen por astucia o hay quienes lo hacen falseando la palabra de Dios ninguna de esas es buena y por eso tenemos que ser fieles a la palabra de Dios y por eso existe el magisterio de la iglesia para que seamos fieles a la palabra de Dios pero lo primero que tenemos que ser fieles usted y yo yo no debo predicar lo que a mi me dé la gana es que yo pienso esto no es lo que yo pienso es lo que enseña la santa madre iglesia somos ministros de Cristo el cuerpo de Cristo que es la iglesia y no me puedo salir de la doctrina de la iglesia que a mi me parece es que mi profesor de filosofía es que mi teólogo no se que a mi que me importa yo soy parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia no puedo falsear la palabra de Dios por mis ideas por las ideologías que andan en el mundo de hoy por las filosofías baratas que andan por el mundo de hoy y es una tentación que tenemos sobre todo los curas que enseñan gelajajía he tenido mala experiencia con los curas que enseñan gelajajía que se vuelven más ateos que los mismos gelajajía segundas de corintios 4 1 en adelante estamos leyendo antes bien hemos repudiado el silencio vergonzoso evitando proceder con astucia o falsear la palabra de Dios usted puede estar en primera de corintios puede ser que esté en primera de corintios al contrario al manifestar la verdad sacerdotes no podemos guardar silencio vergonzoso no podemos distorsionar la palabra de Dios al contrario que debemos hacer oigan sacerdotes oigan al contrario al manifestar la verdad la verdad no se guarda en un cajón se debe manifestar hacerla pública darla a conocer y que está pasando con los sacerdotes y los obispos que no dan a conocer la verdad por miedo a que ante la situación que tenemos de la secta que están destruyendo la fe de la gente muchos obispos y sacerdotes han tomado la decisión de no decir la verdad para no herir sentimientos porque hay que ser tolerantes y hay que ser tener caridad tolerantes es tolerar a pesar de no es callar es tolerar a pesar de yo como protestante soy tolerante allá en el refugio atendemos casi todos los días doscientas personas y de esas doscientas ciento cincuenta son protestantes como los trato con el mismo amor y los tolero pero si alguien quiere conocer la verdad se la digo pero se falta de amor el amor verdadero es que tiene aquel que tiene como condimento la verdad si le falta la verdad como condimento no es amor verdadero es amor falso porque cristo se declaró yo soy la verdad y dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y no podemos callar guardar silencio sino al contrario otra vez al contrario al contrario al manifestar la verdad no es que yo tenga la verdad y me la guardo yo tengo que dar a conocer la verdad sacerdote eso no se está haciendo al manifestar la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de dios listo me importa lo que dios piense de mi y así toda conciencia humana se da cuenta que estoy trabajando por dios eso es lo que dios me pide como sacerdote decir la verdad si y si todavía se piensa que nuestro evangelio está velado y si todavía a pesar de que digo la verdad predico la verdad y todavía se piensa que el evangelio está velado todavía hay un velo todavía no está claro lo está para los que se pierden está para los que se pierden pero yo no me he guardado nada por miedo o por pena o para no herir sentimiento no me he guardado la verdad la he expuesto sigue para los incrédulos para los incrédulos si está velado el evangelio para los incrédulos el dios de este mundo cegó a estos su entendimiento el diablo le cegó a la gente el entendimiento para impedir que vean el resplandor del glorioso evangelio de cristo así está ciega la gente y por eso ustedes y yo no podemos guardar silencio vergonzoso porque la gente seguirá sometida al diablo que les tiene embotada la mente para que no vean el resplandor del evangelio y cuál es el trabajo de nosotros ustedes son la luz del mundo dice jesucristo y una luz no se guarda debajo de una mesa se pone para que la gente vea la claridad ah pero este evangelio que se predica para que la gente vea el resplandor pero que el diablo ciega al entendimiento usted y yo tenemos que predicarlo y se acuerda que en versículo 7 que es el tesoro que llevamos escuche el versículo 7 pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que se vea claramente que es una fuerza tan extraordinaria es Dios y no de nosotros que esa fuerza extraordinaria es de Dios y no es de nosotros llevamos un tesoro Dios nos lo confió nosotros simplemente tenemos que creer en su palabra punto y ya Dios mostrará su poder eso lo he hecho yo y puedo dar testimonio de que es verdad a través de la aplicación del evangelio aquí hay uno usted es de de maporal ¿verdad? me dijo a lo mejor usted estaba cuando me tocó en maporal con los pastores allá que fueron a engañar allá que llegó un tal gotopo un tal gotopo que era el el ¿cómo es que le llamaban? el superapóstol venido de Israel engañando a la gente ya tenía conquistado a la mayoría de gente y cuando llegué nadie me recibió en la parroquia cerrada la iglesia y por ahí pregunté y le dije bueno y la señora que 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 tendía aquí dice no pues esta se metió en evangélica y la catequista anoche se entregó el pastor y entonces no, no hay nadie ¿y dónde están? están en culto en tal parte ¿y usted me puede llevar? claro ¿a dónde? y me llevaron para allá y me fui Estaban como 10 pastores Y estaba el superapóstol Entonces comenzó a predicarme Y como yo tengo una cara de bobo bien administrada Le puse la carita de bobo Y cuando terminó le dije Bueno, ahora me toca usted Escucharme a mí, yo le predico a usted Pero vamos a la tarima Dijo, no, 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 la tarima no Yo le dije, no, la gente, usted engañó a toda la gente Vamos a la tarima Agarró y se fue Y se fue y llegaron los otros Otros pastores Y le dije, bueno, como ese se fue Algunos de ustedes agarran el micrófono y vamos No, 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 ya terminó el culto Y apagaron el sonido Y agarré yo un perolito que cargaba Le dije, mañana a las 9 de la mañana Le pongo el sonido aquí Para que inviten los pastores, mañana vengan Que vamos a ver quien tiene la verdad Ahora otro día puse el sonido allá Vino todo el pueblo, menos los pastores Y la catequista que se había entregado La noche anterior al pastor Fue la que me refutó Siendo la catequista Ahora parecía una pastora Y agarramos Todo el día Un señor emocionado Mató una res, comía para todo el mundo Al otro día igual Toda la semana Pero el domingo de resurrección Fue la semana santa Estaba esa iglesia a reventar Hasta la Hasta la bruja del pueblo Que era Evangélica Estaba El domingo de resurrección Y se recuperó el pueblo Y se formó parroquia Ahora ya hay hasta parroquia Oye No podemos callar Es un tesoro Y termino con el versículo Estamos en el versículo 7 Versículo 13 13 en adelante Está escrito Creí Por eso hablé 13 que está después del 12 Y antes del 14 Otra vez Está escrito Creí Por eso hablé ¿Qué es lo que no comprenden? Otra vez Está escrito Está escrito Creí Por eso hablé Analicemos Si no hablamos Y guardamos silencio vergonzoso Es porque no Creemos ¿Qué le pasa a los sacerdotes Y a los obispos? ¿No irá por ahí en los tiros? Otra vez Está escrito Creí Por eso hablé Siga Pues bien Conforme a ese Espíritu de fe También nosotros Creemos Y por eso Hablamos Ese es el reto Con ese espíritu de fe Y creyendo en la palabra de Dios Entonces De ahora en adelante Nosotros también creemos Y por eso Hablamos Y es un tesoro Y es un tesoro Que está en vasija De barro Pero que tenemos que darlo a conocer A los Demás Si no lo hacemos Hemos perdido El tiempo Hagámoslo Con alegría Con amor No, todavía me falta No, todavía me falta Te meto cuantos y la campana ¿No? Hasta dos y media Todavía me falta un pedacito Miren Miren el versículo El A ver Es que no me quiero saltar Pero Si, vamos Vamos A tomarlo Ezequiel Capítulo Treinta y tres Versículo siete Ezequiel Capítulo treinta y tres Versículo siete Treinta y tres A ti también Hijo de hombre Te he hecho Yo sentinela De la casa de Israel Sacerdote Obispo Hijo de hombre A ti te he puesto Como sentinela Del pueblo De Israel Del pueblo De Dios Dios mismo Te eligió Como sacerdote Lo sabes Dios mismo Te envió Y te consagró Lo sabes Pues escuche Lo que dice el Señor Cuando oigas Una palabra De mi boca Hay que oír La palabra De Dios Otra vez Cuando oigas Una palabra De mi boca Hay que oír La palabra De Dios Otra vez Cuando oigas Una palabra De mi boca Como sabemos Que usted Ha escuchado La palabra De Dios Que se le note Vamos a ver Cuando oigas Una palabra De mi boca Tiene Tiene que Tiene que verse Los resultados De que usted Ha escuchado Creí Por eso Hablé Tiene que notarse Que usted Ha escuchado La palabra De Dios Cuando oiga Una palabra De mi boca Que tendrá Que tendrá que hacer Les advertirás De mi parte Tendrás Que hablarle Al pueblo Del parte De Dios De modo Que si guardas Silencio Vergonzoso Es porque No has sido Receptor De la palabra No has escuchado La palabra De Dios Pero si Has escuchado La palabra De Dios Les hablarás A mi pueblo Sigue Si yo digo Al malvado Malvado Eres reo De muerte Y tú no hablas Con él Para advertirle Que deje Su conducta Él El malvado Morirá Por su culpa Pero te pediré Cuentas a ti De su muerte Bárbaro Bárbaro Que responsabilidad Más grande Tenía razón Mi padre Cuando me decía No quiero Que un hijo Sea cura Ni una hija Religiosa Y cuando le pregunté Por qué Me decía Porque en manos De ustedes Está Que se salve Mucha gente O que se condene Mucha gente Tenía razón Mi padre Y no era Jeho Ni teólogo Solo leía Las escrituras Tenía tercer grado Apenas aprendió A leer Tercero O primer grado Pero tenía Las escrituras En su mente Si escuchas Una palabra De mi boca Debe dársela A conocer Al pueblo ¿Para qué? Para que cambie Y si no lo haces El malvado Morirá Por su pecado Pero yo Le pediré Cuenta Al sacerdote Al atalaya Al vigía Al obispo Al vigilante Por no haber Predicado La palabra De Dios Por no haberle Dicho al pueblo Que eso era Pecado Que eso era Malo Hoy los sacerdotes Depende De la confianza Y la amistad Que tenga Con la gente Le dice Si es bueno O es malo Si usted está viviendo En adulterio Pero es amigo mío Pero usted ama A esas personas Si si yo la amo Como si lo hubiese Para ellos Así y así Eso no hay ningún problema Pero padre Es que yo he escuchado Que eso es malo En el adulterio Yo le doy permiso Para que confiese Y comulgue Y llega la gente No confésame ¿Usted vive en el adulterio? Si Pero el padre Me dio permiso De confesar Y comulgar Me dijo Que eso no era malo En Estados Unidos Ha llegado la gente Pareja Muchachas Parejas Viven juntas Padre Vengo a confesarme Con mi pareja ¿Si? ¿Y eso? Son parejas Las dos ¿Si? Pero mantienen Relaciones Las dos ¿Si? ¿Cómo así? Mi padre Mi parro Como me dio permiso Para confesar Para comulgar Dijo que eso No hay ningún problema Nos preguntó Que si nos amamos Y nosotros nos amamos No hay ningún problema Si yo digo Una palabra De mi boca Ustedes la escuchan Y no se la dice El pueblo Y el pueblo Muere Por causa De eso De no conocer La palabra El malvado Morirá Pero que Pediré cuentas A ti De su muerte Pero que Pediré cuentas A ti De su muerte Sacerdote Y obispo Oigan Pero que Pediré cuentas A ti De su muerte ¿Cuántas personas Están viviendo En pecado Por culpa Del sacerdote ¿Cuántos están viviendo Rejuntados Y nunca se piensan Casar Por culpa Del sacerdote ¿Cuántos odian A otra persona Y el sacerdote Le dicen Eso no es malo ¿Qué responsabilidad? Sigue Si por el contrario Adviertes Al malvado Que se convierta De su conducta Pero él No se convierte Morirá Él Debido A su culpa Mientras que tú Habrás salvado Tu vida Aleluya Aquí están Las dos salidas O las dos opciones Que tenemos Predicar O no predicar Si predicamos El malvado Morirá Si no se convierte Pero no es culpa Mía Pero si no predicamos El malvado Morirá Por su conducta Pero Dios Me pedirá cuentas A mí Vean la responsabilidad Que tenemos No es un juego ¿Cuál es el problema Que nos tomamos Todo como un juego? ¿Se acuerda De que hablábamos Hace rato? Nos tomamos Todo como un juego No es un juego Por algo Dios Nos confió Este ministerio No lo confió No nos pertenece En su gran misericordia Él nos lo dio ¿Tenemos que responder? Sí Es el celo apostólico La salvación De las almas En eso consiste Para eso Dios nos ha dejado A nosotros La fe Y el objetivo De la fe Es precisamente La salvación De las Almas Creo que Está en primera De Pedro Creo que es 1-9 A ver si es ahí Creo que está ahí Me parece Si no está ahí Se la quedo debiendo Alcanzando así La meta De vuestra fe La salvación De las almas ¿Cuál es la meta De nuestra fe? Alcanzando así La salvación De las almas No, no, no Me leyó mal Lea Alcanzando así La meta De vuestra fe Así sí es Alcanzando así La meta De nuestra fe Y cuál es la meta De nuestra fe La salvación De las almas Sacerdote Si perdemos De vista Cuál es la meta Final De nuestra fe La salvación De las almas No tenemos Celos apostólicos Hemos perdido El tiempo ¿Para qué No mandó Dios? Para ser Instrumento De salvación Para salvar Almas ¿Por qué Le llama Cura? Porque está Curando Las almas La salvación De las almas Y tan Miren hermanos Estamos Pero tan lejos De esta realidad Que en la pandemia ¿A qué se dedicaron Los obispos Y los curas? A salvar cuerpos O no Y las almas Yo no voy a confesar A un enfermo Eso Tengo que cuidar Mi cuerpo Tengo que cuidar Mi salud Tengo que cuidar La salud Y el alma Que se muera Que se muera Sin confesión Sacerdote Llegó la gente Y le dijo Padre Mi mamá Se está muriendo De COVID Tiene 20 años Sin confesarse Necesito Urgente Que se vaya Para el infierno Pero yo Mi obispo Me dio la orden De que no podía Confesar a nadie Porque yo tengo Que cuidar La salud De la gente Y no contagiar A nadie Para eso Se ordenó Sacerdote Para salvar cuerpos Que no El objetivo De la fe Es salvar Almas Y donde quedó Ese objetivo De los curas Y los obispos En la pandemia A la basura Claro Ustedes no Lo que no vinieron Y díganme Que mentiras Estamos convencidos No Hacemos como Vicente ¿Para donde va Vicente? Para donde va la gente ¿Hay convicción? No Por eso he tratado De mostrarle Y voy a tratar De mostrarle La palabra de Dios Estos días Para que si ustedes Quieran tengan Convicciones Plenas Firmes Sólidas Y que ustedes Puedan ser luz En medio de la oscuridad Y puedan ver Las cosas claras Y no se deben Engañar por el mundo Cuando Jesús Dijo No teman A los que matan El cuerpo Ténganle más miedo A los que matan El alma Porque la tarea De un sacerdote Es salvar Almas Hermanos El Señor No va a pedir cuentas A nosotros Al final Somos Ministros De Dios Somos Siervos Del Señor Y tenemos que ver Si lo estoy haciendo bien O lo estoy haciendo mal Ese es el objetivo De este retiro Tratar de ver Que estoy haciendo Yo Trato simplemente De mostrarle Lo que la Sagrada Escritura Dice San Juan Capítulo 8 Versículo 31 En adelante San Juan Capítulo 8 Versículo 31 En adelante Dice Dice Jesucristo Nuestro Señor Como ustedes Y yo Podemos Mantenernos En medio Del mundo Siendo Verdaderos Disípulos De Cristo Porque la El mundo Nos engaña El mundo Nos lleva Al error Como mantenernos Siendo Verdaderos Disípulos De Cristo No falsos Auténticos Verdaderos Disípulos De Cristo La tentación Es Cero Uno Más Disípulos De Cristo Pero falso Va Decía pues Jesús A los judíos Que habían creído En él Que habían creído En él Si usted cree En Dios Si cree En Cristo Si os Mantenéis En mi Palabra Oigan Sacerdotes Condición Si os Mantenéis En mi Palabra Seréis Verdaderamente Mis Disípulos Que en Castellano Significa Que si no No lo Mantenemos En su Palabra Somos Disípulos Falsos Nos Engañamos Y engañamos A los Demás No podemos Ver con Claridad Que es lo Que Dios Pide Seremos Disípulos No dejaremos De ser Sacerdote O de ser Obispo No lo Dejaremos Porque tenemos Ese ministerio Pero no Estamos Actuando Como Verdaderos Disípulos De Cristo Pero si Ustedes Se Mantienen En la Palabra De Dios Serán Verdaderos Disípulos Míos Bárbaros Entonces No es Que el Curator Este Loco Es Que el Curator Cree En la Palabra De Dios Y Quiero Hacer Mía Estas Palabras Yo Quiero Ser Verdadero Disípulo De Cristo Y por eso Trato De Mantenerme En su Palabra Lo que Él diga Mande Señor Repita Si Os Mantenéis En mi Palabra Seréis Verdaderamente Mis Disípulos Conoceréis La Verdad Y la Verdad Os Hará Libres Dio Cantifla He Dicho Caso Cerrado No se Hable Más Si No Mantenemos En su Palabra Conoceremos La Verdad Y seremos Libres Libres Para Predicar En cualquier Parte Del mundo Delante De quien Sea La Verdad Es verdad Gústele A quien no le Guste Punto No estoy Para agradar A la gente Estoy Para Predicar El evangelio De Cristo Que es Lámpara Para nuestros Pasos Luz En nuestro Sendero Te Te Adoramos Te Glorificamos Y te Damos Gracias Porque nos Ha llamado Para tan Alto Ministerio Ser Embajador Tuyo En la Tierra Ser El Vigilante Ser Aquel Que pueda Guiar Al Pueblo Al Reino De los Cielos Bendito Sea Gracias Porque a Través De Tu Palabra Podemos Ver Con Claridad El Camino A Seguir Gracias Señor Porque tu palabra Es lámpara Para nuestros Pasos Luz En nuestro Sendero Ayúdanos A ser Fieles En el Ministerio Que tú Nos has Encomendado A ti Dios Que quiere Que todos Los hombres Se saben Y lleguen Al conocimiento De la Verdad A ti Se da La Gloria El Honor El Poder La Adoración Por los Siglos De los Siglos Amén